... Estamos hoy acá respaldando, apoyando y solidarizándonos con el reclamo de los medios comunitarios, alternativos y populares para que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy, más allá de toda la parafernalia de los anuncios del 7D y demás, lo cierto es que esta ley, que fue una de las que mayor consenso social ha tenido desde el retorno de la democracia, y en la cual los trabajadores de prensa y la comunicación tenemos mucho que ver porque nosotros firmamos en el año 2004 los 21 puntos para una radiodifusión democrática, que es prácticamente la plataforma que ha tomado el gobierno para hacer esta ley, lo que estamos reclamando es la legalización del espacio de las organizaciones libres del pueblo, porque si el espectro radioeléctrico se divide un 33% para las empresas capitalistas, un 33% para los medios de comunicación públicos, que en realidad son del gobierno, que frente en esa visión binaria, frente a la corporación de los medios hegemónicos, han armado una corporación o una cadena oficial, está el 33% de los medios comunitarios, alternativos y populares, que hoy por hoy es una entelequia. La verdad es que la ley no se aplica, por un lado por la férrea oposición del grupo Clarín, de la prensa más concentrada, a través de Chicana de la Justicia y de una acción psicológica, pero también por falta de voluntad del gobierno, porque la verdad es que solo un artículo 2, el 161 y el 45 están judicializados. El resto de la ley se podría aplicar, fue sancionada hace 3 años, ahora el gobierno demoró 8 meses en reglamentarla, lo cual demuestra, recién han conformado la comisión bicameral, no atienden a los medios comunitarios, siguen regidos acá en la AFCA, que ahora dirige Sabatela, siguen regidos por la lógica capitalista, la empresa tiene que tener capital, se tuvieron que suspender, es una vergüenza, la licitación de 220 señales de televisión, porque estaban exigiendo pliegos de licitación de 140, 180 mil pesos, lo cual es imposible para una organización como la nuestra, una central de trabajadores, un sindicato, una cooperativa, o lo que fuera, cualquier organización, acceder a esos niveles. Entonces, acá lo que se está corriendo el riesgo es que detrás de toda esta mascarada, en realidad de vuelta, no se cumple el objetivo más importante de legalización de este espacio, que es democratizar y horizontalizar en serio el mensaje comunicacional, y lo que es peor, y te lo adelanto, puede pasar como pasó en la época de desregulación de las obras sociales sindicales con Menem. Cuando se desregularon las obras sociales sindicales, las empresas de medicina prepaga que hacían, iban a algunas obras sociales que estaban fundidas, o que tenían dirigentes corruptos, o demás, utilizaban el nombre de esa obra social, y en realidad te afiliaban para la prepaga, o sea, usaban eso como una patente de corso. No vaya a ser que las empresas capitalistas, que supuestamente tienen solo el 33%, encuentren organizaciones o ONG que estén, por las razones que sean, dispuestas a vender su patente de corso y se le entreguen estos tipos, y ese 33% termine absolutamente malversado. Por eso me parece que esta movilización es tan importante, por eso me parece tan importante pelear por los medios de comunicación propios. Lo que nos pasa a nosotros no lo va a decir Clarín, pero tampoco lo va a decir 678 o Duro de Domar. Tenemos que tener nuestros propios medios de comunicación, contar lo que estamos haciendo desde nosotros mismos, sin intermediarios. Bueno, me parece que esto ayuda y mucho. Y estamos apoyando acá esta movida porque, bueno, nosotros a partir de, mis compañeros a partir de la recuperación del trabajo, han decidido hacer muchas cosas que con la guita que se lleva del patrón, o sea, digamos, la plusvalía que se lleva del trabajador en mano de los compañeros, sirvió para hacer muchísimas cosas que beneficiaron a la comunidad, como un polideportivo, bachillerato popular, un centro de producción agroecológica. Por eso, para nosotros es muy importante poder contar este tipo de experiencias, lo que se puede hacer con la guita que se lleva del patrón. Bueno, por eso creemos que es tan importante que haya experiencias de comunicación alternativa que nos permitan a todos expresarnos y poder contar nuestras propias experiencias. Porque sería la única forma de garantizar la real pluralidad de voces y de diferentes miradas y perspectivas que puedan dar cuenta también de cuál es nuestra construcción de la realidad desde la visión de los sectores populares. Y no estamos pidiendo ni más ni menos que la aplicación de la ley. No es un pedido delirante ni que se nos ocurra a nosotros, sino que está contemplado dentro de la ley y eso es lo que hoy se está pidiendo.